Soy diferente mami, yo lo sé, disculpa Sigo soñando tanto, por eso cambié de ruta Quiero ser un artista, bueno es a lo que se apuntan Que ha sido muy difícil, sigo gastando mi punta No soy romántico, pero trato y me esfuerzo A veces no organizo mi mente cuando te pienso No digas nada, tu sonrisa ha sido el lienzo Solo deja pintarte mientras te canto un verso He sido ciego, sé tocar tu cuerpo en braille Tu voz nunca la olvido, siempre la susurra el aire Aunque tenga pies izquierdos, sabes que te sigo el baile Como yo te conozco, creo que no existe nadie Soy como un ave, solo vuelo sin un rumbo Pendiente a lo que quiero, esperando llegué a mi turno Mal astronauta, quede perdido en tu mundo Es como mi reloj, me marca cada segundo Quede perdido en tu mundo Es como mi reloj, me marca cada segundo Nos dieron fuego y lo prendimos Salimos de la ceniza, solo así aprendimos Y no nos vimos, es porque no combinas con lo que te rimo Súbele que todavía no termino Nos dieron fuego y lo prendimos Salimos de la ceniza, solo así aprendimos Y no nos vimos, es porque no combinas con lo que te rimo Súbele que todavía no termino Aún siento melancolía, aún pienso que hay algo que une Este pobre corazón a veces solo se destruye Quiero ser lo que no viste, aunque a veces el mal me influye Yo mismo me puse trabas, pensando que todo fluye Pero no es así, incluso me mentí a mi mismo Quiero ser otra persona, pero me consume pismo Sigo con el mismo cuento, queriendo ser un artista Descuido mi alrededor, por no perderte de vista Trato de ser sincero, te amo hasta cuando respiro Quise matarlo todo, pero solo queda un tiro Y ese lo guardo mami, por cualquier vampiro Que quiere estar contigo, diles que estás conmigo De acá te cuido, aunque a veces ya no se puede Aunque no diga créeme que por dentro duele Supe callar, aguante todo lo que hiere Ya no lo vimos mami, pero todo pronto muere Nos dieron fuego y lo prendimos Salimos de la ceniza, solo así aprendimos Y no nos vimos, es porque no combinas con lo que te rimo Súbele que todavía no termino Nos dieron fuego y lo prendimos Salimos de la ceniza, solo así aprendimos Si no nos vimos, es porque no combinas con lo que te rimo Súbele que todavía no termino Todavía no termino Que todavía no termino Que todavía no termino Súbele que todavía no termino Ay